Muchas veces nos sentimos cansados y agobiados de buscar la ayuda y no encontrar una respuesta seria y objetiva al problema o a la dificultad. Yo te invito a que consultes el tarot. Yo te invito a que hagas una consultoría con la curandera Luz para por medio del tarot poder darte esa respuesta seria y objetiva. Porque aquí te doy identidad a tu problema, a tu dificultad por la cual sufres o padeces. No permitas que nada ni nadie te robe la felicidad.